6 con 42 minutos y tenemos más información al instante. Le hablamos ahora de lo que ocurre en la ruta CA13 en jurisdicción precisamente del kilómetro 261 en la ruta que comunica de Izabal hacia Petén. Nos brindan detalles de la lluvia que se ha registrado en este tramo carretero. Por favor, tómenlo en cuenta porque esto en algún momento incide a que se registren accidentes vehiculares. Tomando en cuenta que el asfalto con la presencia de algún combustible ya se torna bastante ligoso y esto provoca algunos incidentes vehiculares. Estas imágenes nos las comparten a modo de darle a conocer lo que ocurre en este importante punto para que lo tome en cuenta y que por favor reduzca la velocidad, que maneje con mucha precaución que ponga sus luces y que por supuesto verifique que las neblineras estén en perfectas condiciones y las plumillas también para evitar este tipo de incidentes. Le repito, ocurre en kilómetro 261 de la ruta que comunica de Izabal hacia Petén. No es temporada de lluvias, pero sí ya lo había pronosticado el INSI BUME que en algunos departamentos podrían presentarse leves lloviznas. Esto como consecuencia de las bajas temperaturas.